El Salvador es uno de los países más pequeños del continente pero que no le impide que sus lugares turísticos sean enormes en belleza natural. Está rodeado de imponentes volcanes, montañas, lagos y playas con olas para surfear. Además posee algunas de las zonas arqueológicas más importantes del continente llenas de historia y cultura prehispánica. Si se trata de hacer turismo en El Salvador, la ciudad capital es una parada obligatoria. Aquí podrás encontrar la mejor oferta hotelera, paquetes turísticos, la mayor oferta hotelera, varios centros comerciales, restaurantes y museos. Entre los lugares de San Salvador que puedes visitar destacan el Palacio Nacional, la Plaza Gerardo Barrios, la Catedral Metropolitana, el Museo de Arte, uno de los más importantes del país y la Plaza Futura que ofrece un ambiente activo por la noche con sus terrazas y cafés. Ubicado en Santa Ana a 18 kilómetros al sur de la capital del departamento y a 61 kilómetros de San Salvador está el lago de Coatepeque, uno de los mejores destinos turísticos de El Salvador. Este lago fue el cráter de un volcán por lo que cuenta con zonas de aguas termales donde se puede disfrutar el contraste de temperaturas entre la superficie caliente y el fondo con aguas heladas. Desde la orilla parten paseos en lanchas para recorrer las islas cercanas. Asimismo el mirador del Parque Nacional de los Volcanes podrás apreciar una vista panorámica del lago y su agua turquesa. Tazumal es el nombre de un antiguo asentamiento maya con la pirámide más grande de El Salvador. La zona arqueológica ubicada en Chalchuapa a 80 kilómetros de San Salvador es uno de los sitios naturales de El Salvador más importantes. Con 25 metros de altura el complejo hecho de piedra y barro data del siglo IX y fue construido por los mayas a imagen y semejanza de los volcanes que rodeaban el territorio. Aquí podrás sentarte en el césped, tomar fotografías y apreciar una verdadera joya de la cultura prehispánica. Además cuenta con un museo para toda la familia donde se explica la historia y cultura de los pueblos nativos de El Salvador. Localizado en el Parque Nacional de los Volcanes en el departamento de Sonzonate, el volcán de Izalco es uno de los atractivos naturales de El Salvador más populares. El volcán también es conocido por el sobrenombre del Faro del Pacífico porque cuando entró en erupción estuvo unos 80 años expulsando cenizas, las cuales podían ser vistas por navegantes de los barcos que se trasladaban por la zona. Cuenta con un sendero muy seguro por el que se puede subir hasta la cima. El recorrido demora menos de dos horas, además una vez que llegues a la cumbre se puede apreciar una increíble vista del Océano Pacífico. La ciudad de Suchitoto se ubica a 47 kilómetros de San Salvador en el departamento de Cuscatlán. Si planeas unas vacaciones en El Salvador, debes recorrer las pintorescas calles empedradas y con coloridas fachadas. En Suchitoto podrás disfrutar de festivales de arte, teatro y cine de iglesias y plazas. También te encuentras una de las principales atracciones naturales del país, el lago de Suchitlán. Podrás visitar varios mercados con ventas de artesanías típicas, restaurantes que ofrecen platos típicos como las pupusas o las canoas de plátanos y hoteles con todas las comodidades de uno de los lugares más interesantes de El Salvador. El Cerro Verde, ubicado a 19 kilómetros de San Salvador en la cordillera de Apaneca, es un volcán inactivo y la montaña principal dentro del Parque Nacional de los Volcanes. Aquí podrás recorrer senderos rodeados de vegetación tropical y varios miradores que ofrecen increíbles panorámicas del lago Coatepeque. Hay varios tours en El Salvador que ofrecen visitas guiadas con transporte incluido hasta el parque para hacer un recorrido por los volcanes de Santa Ana y Salco y San Salvador. Así que no dejes de visitar uno de los lugares más bonitos de El Salvador.